Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Arcaelund y para ver de que va este juecito vamos a darle a Start New Game Vale, tenemos un grupito de gente muy rara, vale, estos más o menos pero estos son raros, no me digáis que no, este tiene pinta de ser un lagarto y este no se que, un goblin o algo Ya os lo he dicho, sí, un goblin, así que vamos a darle a, vamos a quitarlo todo y vamos a hacerlo random, venga va Hostia tú, este es un batracio y este también, y este no sé qué es y este es humano, el único humano y tiene una pinta muy rara también Vale, pues no sé, no sé, no vamos a hacer otro random, a ver, joder también estos Vale, sí, no sé, así se queda, venga, vamos a darle a Start Game y ver cómo es este juecito Vale, no tiene mala pinta, no tiene mala pinta el juez este, vamos a ver, hay algo por aquí No, 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 vale, bien, podemos ir más rápido con el Shift, ahí le pone Eh, doble a este, rotar y enterar en Tap, vale, oh, esto, vale A ver, aquí tenemos un palo, es un palo Bien Eh... ¿Quién hace? ¿Ve? Ah, míralo, 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 míralo Tú, vaya, tú, vaya, a ver, tú quién eres, tú qué eres Barbar, eh, una bárbara, una bárbara, bárbara esto Le ponemos aquí en el, en el, en la mano Bien, lógico, ahí, ¿por qué no? Esto debe ser para guantes, esto debe ser para la armadura, esto debe ser para casco Anillos, bota, cinturón Eh... Hombreras, y esto debe ser para algún tipo de amuleto o algo así Vale, ok, de acuerdo, bien, 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 bien Esto no sé qué, aquí no sé qué debe haber Algo misceláneo, un misceláneo de estos Vale, eh... super ¿Qué es esto? Vale, a ver Eh... crafting, venga, va A ver Eh... hemos hecho algo Iron Spike Vale Iron Spike Vale Espérate, tiene que... no, no Ah, sí Ah, vale, aquí tenemos un Iron Spike y aquí tenemos otro palo de estos Vale, eh... vamos a elegir a esta que es... Seaman ¿Qué es Seaman? Bill Green Eh... ¿Qué? ¿Aprendiz? ¿De qué? No sé, pero este me parece que no lo dejan, no se lo dejan poner Vale ¿Tú qué? ¿Puedes llevarlo? No Tú sí puedes llevarlo aquí No Tiene que pasar aquí ¿Quieres pasar aquí? Vale Bueno, directamente no lo podemos pasar Que me parece un poco tonto Un poco del género tonto Pero hay que pasarlo aquí A la mochila Y de la mochila Al este Vale Bueno Vamos para adelante A ver No sé qué es Hostia, ahí algo se mueve Se mueve malo 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 que se mueva A ver, espérate Vale Hostia, bicharracos ¿Y hay que pasar por aquí? ¿En serio? No, vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar A ver Si nos morimos, pues oye ¿Qué le vamos a hacer? Combat begins ¿Eh? ¿Dónde vas? ¡Eh! No te muevas, eh No me, no me, no me, eh No pegues No pegues No pegues No pegues Que te reviento Te reviento Ah, espérate No sé qué Action points Y me Vamos a ir ahora un poco más Al lío Al lío ¿Tienes algo? ¿Purificación? Eh... No sé qué Vamos a... ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Qué? Ah, vale No, 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 no Eh... Vamos a hacer algo aquí No, vente para acá A ver Esto a... A este A no sé quién A alguien No, no, no Esto a alguien Eh... No Vale Pues le hemos liado parda Defensa Vente para acá A ver Tú vente para acá Ah, vale, 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 vale Vale, vale, vale Guarda No Pega Tú pega Ah Ha hecho uno de daño Ya me contarás Paisano Ya me contarás Paisano Eh... Delay No Vamos a pasar tú No Eh... Pega, 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 pega Pega este Vale, le ha hecho siete Siete Ole, ole, ole Pasamos turno Tú ahora pegas y también pega Y ha hecho cuatro Y ha matado Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ole, 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 ole Pasamos turno A ver Espera Hostia Que es un... Eh Hostia, seis Animalico Animalico ¿Qué sabes? Espera, espera, espera Eh, eh, eh Que pasa aquí Que pasa aquí Chaval No, no, lo hemos liado Perdón Guardia Tal No sé qué Puedes pegar así en oblico Ha fallado miserablemente Miserablemente A ver, tú Pega a este Le ha hecho ocho Muy bien Muy bien Tú pega A este Que ya está tocado Y no lo quitamos de en medio Bien Bien Bien, 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 bien Tatequito Ah Ataque de... Oportunidad Hosties ¿Esto qué eres? Ah No sé qué Vamos a hacer esto Ah Ah Lo hemos curado Lo hemos curado Muy bien Muy bien Muy bien Ya sabemos curar ¿Mi fallas? ¿Pero qué me estás haciendo? ¿Qué hace? Ah, que es... Vale Es... Tiene... Es una rana Es una rana Vale, ahora lo he entendido Firebrand No sé qué es esto Firebrand ¿Y esto qué es? Thunder Arrow A ver, vamos a probar esto Thunder Arrow Ah, pues mira Hostia, le he metido una piña gorda Buena Sí, 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 sí A ver Eh... ¿Este quién es? Este Vale Lo ponemos aquí encima del... Del retrato Y te salve cuál es el que está jodido Vale, pues vas a pegarle Y fallas Miserablemente Claro Pégale Mátalo, por favor Y falla Joder Minchama Es que sois malos de cojones ¡Ay, ay, ay! La he pegado La he pegado Vale A ver, a ver, a ver Tú Ehm... Purifier No sé qué No sé Purification No sé Esto debe ser por si tienes algún tipo de... Efecto negativo Pues le metes una... Le metes eso y le... ¡Ah, espera, 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 espera! ¿Esto qué era? Espera, esto Firebrand Vamos a probar esto No sé ¿No? Aquí ¿Qué hace esto? A... Fiery Mar... Darje Handle... Alalala No puedo hacerlo aquí No ¡Firebrand! Vale Ni idea de qué he hecho Mira, bueno, mira Eh, no sé No falles bien Ahí muerto Muerto, su señora Ahí me ha gustado Me ha gustado Mucho me ha gustado Aquí Entre por acá Y métele un meco a este Y falla miserablemente Es que no puede ser No puede ser Ah, mira Menos mal que han fallado ellos también Ehm... Purificación Purificatio No Ehm... Este a esta No sé Algo Pasamos turno Voy a venir hasta aquí Intento pegarle a este Vale Nada Ya está Pégale, pégale Pégale, pégale Cracks Scales Que son... Algo raro Vale Exit Vale Eh... Mira, mira, mira Están muertos aquí Los bichos Hostia, está bien Está bien Mola Ha molado esto Ha molado No está nada mal el jueguecito Eh No es de estos que vas dando Eh... 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 No Podemos controlarlos así como más Directamente Esto que a lo que Vamos a ver esto Ahí hay algo Aquí a lo mejor podemos sacar algo De aquí Eh... Vale Un muerto Hay un muerto Cuidado que hay un muerto Oh, Dios Espérate que hemos conseguido cosas Hemos conseguido cosas Piero tonto Muy bien Así me ha gustado Desde aquí no hay nada más No Eso que lo que Esto que lo que Una... No Como una alga No Paso Ya verás Esto es algo Esto es algo Esto es algo No Es atrecho Es Es el Para que haya algo más que rocas y arena Para que digas Pero Y vayas a verlo Y te digas Te quedes así Eh... En plan No Era solo Decorado Vale Este Guay Este Bien 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 Por aquí Las palmeras Estas Se puede hacer algo En las palmeras No No lo sé Pero me parece Que vamos a algún lado Vamos a salir A algún lado Parece que sí Parece que sí A ver Párate Párate Un momento A lo mejor aquí podemos sacar algo Un palo O algo ¡Eh! Hostias ¿Qué es esto? Hostias Un escudo ¿No? ¿Un escudo? Sí Sí, 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 sí Esto es algo Ah, mira Esto es algo Espérate Porque ahora No sé qué he hecho ¿He hecho algo? ¿O no? Vale Ah, mira Son hierbas Curativas Muy bien Espérate Vamos a hacer a C C Vamos a ponerles algo aquí Para que no vayan tan El bárbaro Pues al bárbaro Le ponemos un escudo Escudo ¿Dónde? Ah Joder, vale Aquí Mira, mira Esto es para llevar el escudo Vale Bien 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 Tú no sé qué eres Seaman Seaman ¿En qué es bueno? Es 53 Es mejor en espada Tú eres bueno En En Debe ser a dos manos Esto, ¿no? Vale Lo del arco No lo llevaba muy bien Este Sí A esta le podríamos poner el arco Ahí, a ver Este Este Es Bueno Sin Armas ¿Qué es esto? Un puñetazo limpio Va este Vale Ah, mira No se puede poner las botas Porque como tiene pies de rana No se las puede poner 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 Hay la leche Vale, a ver Espérate Espérate Y esta porque no se puede poner las botas No se Vale Bueno Tú te pones las botas No Hay que llevarlo aquí Y de aquí hay que ponerlo aquí Es que tiene narices La cosa Bueno Vamos a ver Tú Eres bueno con el arco Más o menos Bish Bish Te ponemos el arco Te ponemos el arco No se Con la Con el este 45 Con el este 49 Pues entonces Te vamos a poner el arco Pero hay que ponerlo aquí De aquí para acá Y la pregunta es ¿Tienes flechas? Porque sin flechas Un poco tonto el tema A ver tú No ¿Qué? Equipping items Que sí Que vale De acuerdo Dejamos esto aquí Que es para todos Y le ponemos Esto Aquí Y esto aquí ¿Vale? Al menos lleva algo Esta mujer Así al menos Por lo menos lleva algo Vale Continuamos Con la Visite ¿Esto es algo? Sí Es algo No sé qué No sé qué era Pero vale ¡Hostia que me he caído! Tú ¡Hostia que me he caído! Sube Vale Esto que es como una ¿Esto para qué sirve? No sé Vale Vale Ah Espérate Y lo de las hierbas curativas ¿Cómo va? Este man Skills Talents Magic Vale No sé No lo sé No lo sé No lo sé Rick Vale Vamos a ver Continuamos Continuamos Palante Bueno Si me deja No sé yo si me va a dejar ¿Ahí hay algo? Sí Tiene pinta Aquí hay ¡Eh! Más bichos Joder Colega ¿En serio? Bueno Vale Venga Vamos a ver Ah No me hacen ni puto caso Vale Pues vengo aquí Vale Ya me imaginaba yo Que no podía ¡Ah! ¿Me ha dado? Sí Me cago en todo Me cago en todo A ver Párate 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 Momético Párate Momético Ah Vamos a verlo Vamos a verlo Eh Una cosa Y las plantas esas Las plantas esas curativas ¿Cómo funciona el tema? Toma Te he llevado seis Así Como quien no quiere la cosa Espera Espera Aquí viene este Con cara de Tibia revental Espérate A ver Espera Eh 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 Y falla Miserablemente Y falla Miserablemente Eh 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 Vale Vamos a ver Eh Vamos a meterle A este Que ya me ha tocado Y nos lo quitamos De en medio Muy bien Así me gusta Chaval Ahí está La vamos a quitar Que nos van a hacer Un ataque De reacción Que en todo Vale Muy bien ¿No? Eh Muy gracioso Chaval Muy bien No sé ¿Podemos curar a alguno? A ver Espérate ¿Quién me ha tocado? Ella Ella va tocada Y Esta ¿Quién es? Esta Esta es esta ¿No? Creo Vamos a Curarla Si puedo Y me deja ¿Vale? No 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 Es que Tócate las Narices Eh Y nos da Un poquito Al peor Joder Eh Hostia Un C Hola 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 Porque este es más grande Claro Este es como más grande Eh Aún todo Tío De verdad Que asqueroso Que eres Vamos a ti A ver No Era Para Que no le tocaba Hola Un crítico Bien Fantástico Esto Joder A ver Thunder Arrow Pa' ti Toma Ah Te fastidias A ver Eh Ya está No podemos hacer Mucha más cosa Ahora No Cinco pa' ti Paso turno Me voy a curar A esta misma Se cura ella Y ya Hostias Hostias Esta está jodida Esta está jodidilla Paso turno Espera que me la mata Esta Me la van a matar Si Esta está muerta Está muerta Está muerta Está muerta Mierda Vale Eh La pregunta es ¿Está muerta del todo? O O revive si ganamos la batalla A ver Venga Vamos a probar A meterle a este Seis Se lleva Bien Se acerca Hostias Se hace un crítico Mierde Mierde Vale A ver Eh Vamos a seguir haciendo Cosas de estas A este Venga Thunder Arrow Toma Un cepatí Toma 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 Que bien No No puedo hacer Hostia Que no puedo hacer nada Esto Me cago mal Voy a venir aquí Y te voy a intentar pegar Que falla Miserablemente Pero bueno No No quiero Ataques de reacción Mierda A ver Ataca ahí Ocho patín Hola Vale Cinco Que me llevo yo Este tiene más Voy a hacer más Con este Lo de la Thunder Arrow Mola este un montón Mata mucho El bicho La cosa esta Me mata un montón Toma Dos Mira Algo Salgo Oye Toma ya Siete No está muerto Pero Le faltará Y menos Le faltan Y menos Ah Cinco Uy Este también le falta Vamos a intentar Para Para que no 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 Vamos a intentar Con el Arco Y falla Miserablemente Fantástico Ahora fallará Lo sabía Menos mal Que no ha fallado Porque ella va a fallar Y me mata también A esta otra Vale Hemos recuperado A la que estaba muerta Si Si Y nos llevamos Estas cosas Que no sé que son Y ni que para que sirven Pero Vale Se podrá vender O algo No sé Digo yo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tenemos Ganzúas Lo rompemos Vale Hostia Bien Dinerito Y armas ya En condiciones Y una armadura Bien Hombre Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Muy bien Espérate C Y va Bien 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 ¿Qué hace esto? Esto No Esta Esta Tiene que llevar esto Hay que ponerlo primero Ahora esto aquí Ahora lo Llevamos acá Vale Puedes llevar armadura Tú Si Esta puede llevar armadura Aquí ¡Ole! 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 ¡Sí señor! Ahora sí Ahora sí Esto que hace 1 de 4 de daño Y el cacharro este 2-4 1-4 2-4 Pues mejor el palo ¿Tú qué haces? 2-4 Vale ¿Y tú? Vamos a llevarlo con esto Bueno A ver Hay que probar cosas Este no puede llevar el palo Y este tampoco puede llevar el palo Vale Nada A ver Según el mapa de aquí arriba a la derecha Podemos venir por aquí ¿No? Esto no es nada Esto no es nada No ¿Esto es algo? No Vale 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 ¿Cómo hacemos para que se cure en esta peña? A ver Esto no era lo de la curación No Pues nada Vale A ver Esto lleva a algún lado ¡Eh! 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 ¡Mira! 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 Espérate que hemos encontrado cosas Hemos enviado cosas Eh De Fablet Tresero No sé qué Vale No sé Eh Súper bien Ah Yo Subitable Camp Ah Ah Para Para esto P Ah Vale Vale Eh Empezamos a Que descansen ¿Vale? Muy bien Ya Ya Exit ¿Han recuperado algo? No lo sé Vale Aquí podemos descansar Mira tú por dónde Vale, vale, vale Algo Algo han descansado Por aquí No sé Espérate Vamos a darle a P Porque esto no me parece que haya Recuperar vida Recuperar vida No me lo parece No Vale Pues nada Eh No me No he entendido muy bien Yo pensaba que esto me curaría No ha curado Una Mielda Eh Pero bueno Vale A ver Algo es algo A ver Joder Más bichos Tío Más bichos Pues sí que estamos bien A ver ¿Esto es algo? No No es nada No es nada ¿Puede pasar de ellos? Puede ser que pueda pasar de ellos A ver Eh No Tengo que ir para acá Ni idea No lo sé Hay que ir para allá Esto me va a atacar Hay que ir Vale Me imagino que tengo que ir por aquí ¿No? ¿Puedo ir por el agua? ¿Me ahogo? Mira No, no, no me ahogo No me ahogo Vale Este Bien Vale Vale Esto es para curar ¿No? Y hemos fallado Qué bien No sé qué pone Que hemos fallado Vale Fantástico Fantástico Sois la pera De buenos Que lo sepáis A ver Algo por aquí Algo por allá Ah Ah Aquí tenemos cosas Tenemos civilización Vamos a inspeccionar un poco más por aquí Y después nos vamos para la casa esta Eh Eh Ay no, 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 no Quita, quita, quita Quita, quita, quita No, no, no No vengáis No vengáis No quiero luchar contra vosotros Gilipichis Dime que nos están siguiendo Dime que nos están siguiendo Vale No, no me están siguiendo Eh Vale Pensaba que me atreverían a atacar Los cabritos estos A ver Eh Muy bien Que cojo Joder Qué susto me ha dado Hostia Vale Pero para ir a la casa esta Ahí delante Hay cangrejos O mierdecillas de estos Vale Pues muy bien A ver Chavales No, no No me dejarán pasar Ni de coño Vamos Está claro Está visto y comprobado Que no me van a dejar pasar Vale Eh ¿Qué? ¿Qué hacemos? Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me cuelo Me he colado Me he colado Me he colado Toma Mierda Pensaba que me había colado Pero no me han dejado Hostia ¿Esto qué es? Espérate 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 Momento Espérate Momento Espérate Momento Vamos a hacerle el thunder Oh dios Este Thunder Arrow A este A el puñetero Este Me vengo Me retiro un poco Vale Y paso ya El turno A ver Espérate Que viene un cangrejillo Ahora viene el cangrejo Mayor Mique Vuelve Mique Vuelve A ver Vente para acá No Que te quedas en defensa Se 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 Eh No Me voy a poner adelante Ni de coño O sea Ya te lo digo Vente para acá Y Estate quieto Y tú también En defensa A ti te ha tocado Delante también Lo siento Ya me sabe mal En defensa Vale Ven Ven A ver Que vas a hacer Falla Bien Menos mal Menos mal A ver Tú Te vas a llevar Otro thunder Arrow Ya está Uff Tío Aguantan Bien No No Está Tocaide Está Tocaide Está Tocaide Vale Vale Paso Túl A ver Que vas a hacer Que vas a hacer Mover No mueve mucho A ver Donde te vas a colocar Uy Vale Pégale al gordo Cuatro Y los cuatro Se ha sido poco Esto Cuatro no es mucho Que digamos Eh A ver Un momento Tú quién eres Quién está más jodido Quién está más Futud Este Vamos a probar Ah No O sea este O sea este Pero me ha dejado Al otro No sé por qué No sé por qué Pero no me ha dejado O bueno O vale Y fallas ¿Por qué fallas? ¿Por qué fallas? Ay, 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 ay Hostia Siete Vamos a quitar a uno ¿No? A este lo vamos a intentar quitar Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Ah, está muerto Ah, está muerto Me ataca y me falla Menos mal A ver Pero a este Me va a hacer pupa De la buena Seguro Fijo Ya lo sabía yo Cuatro para ti Otros cuatro Este va a aguantar Este va a aguantar Carros y carretas Vale Pasamos aquí A ver ¿A quién tenemos que curar? A esto A esto Sí, sí Pero vamos Más diez Vale Vale, vale, vale Pasa turno Pégale Fallas Pero a ver Tienes delante A un cangrejo Enorme ¿Cómo cojones fallas? ¿Cómo es esto, tío? A ver No me deja hacer esto Firebrand No sé qué es esto Firebrand Firebrand Ni idea A ver Firebrand 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 No Nada No sé qué es esto Vale Vale Pues no Pues un flechazo Que falla O sea Hay que ser Muy malo Para no darle A un puto cangrejo Que hace Como tres metros Muy malo Hay que ser Falla Bien La hostia me va a dar Falla Menos mal Bien, bien Ha fallado Ha fallado Seis Ahí ya estaba bien Ahí ha estado bien Y va No va por la mitad todavía No lo puedo curar Porque ya estaba así Desde el principio Entiendo Con lo cual Pues nada Podemos curar a esta Hasta cierto punto ¿No? Vamos a intentarlo Vamos a ver Más nueve Me parece bien Me parece bien Venga, pégale Por favor Que fallas Hostia, tío Hostia, tío Venga No falles, tío Falla Bien Ahí la hostia me va a dar 12 ¡HOLO! ¡Qué fusión! ¡Ay! No tengo ya más magia Pues habrá que ir a... Vale Inténtalo Falla Evidentemente Ah, uno Vale A ver, venga Inténtalo ¡Hombre, un uno! Vale Pero... Vale Falla Menos mal Otro de 12 Y me voy al carajo Vamos allá Falla No falles, tío Tú no puedes fallar Es que no puedes fallar Por favor Falla Bien Voy Super Uno Así nos vamos Ya te lo digo yo Así nos vamos Nos van a machacar Los putos can... ¡HOLA! Los putos cangrejos Ya estamos jodidos ¡HOLA! Nos hemos quedado sin el mazas Pues ya está Hola mazas Eh... Muy mal, ¿no? Estamos fututs Estamos fututs Sí Y si encima falláis Ya es que esto me puede ser la pera Nada, nada Acabaditos estamos A ver Falla Menos mal Tú, ¿qué vas a hacer? ¡OH! ¡Hostia! Terrible Se ha llevado ¡Hostión terrible! ¡HOLA! Vale ¡Ay! A ver, espérate Menos mal Ha fallado Bueno, es simplemente Alargar un poco más La... La penuria, ¿eh? Pero porque no lo tenemos No le llevamos nada bien, ¿eh? No lo llevamos nada bien, ¿eh? Estamos con los dos Más débiles Toma Hostia Se ha llevado a la pobre Ahí va Vale Pues nada Adiós Tendríamos que haber Retrocedido Y tal Pero no sé qué pasaba Porque... Vale Vamos a morir Sí Estamos muertos Mira, la muerte Ahí está la muerte Tu aventura se ha terminado ¡Pues nada! ¡Hasta aquí hemos llegado! No ha sido muy lejos Pero al menos hemos visto el juego Nada Esto ha sido Este jueguecito Sí Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis en YouTube Venga, nos vemos en siguientes vídeos ¡Adiósito!